Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal este viernes 20 de noviembre recordando en México el inicio de la revolución mexicana a 110 años. Vamos a compartirles los aprendizajes esperados de tercer grado. También los invitamos a llegar al final del video para conocer cómo se pueden llevar un regalo sorpresa. Este viernes en matemáticas el tema es uso de la información. El aprendizaje esperado nos dice representación e interpretación en tablas de doble entrada o pictogramas de datos cuantitativos o cualitativos recolectados en el entorno. El énfasis está en usar la información contenida en diferentes portadores de información matemática para responder algunas preguntas. En inglés, primer ciclo, exploremos algunas fábulas. El aprendizaje esperado nos dice escucha la fábula correspondiente a una secuencia ilustrada. El énfasis explora secuencias ilustradas de fábulas. Este viernes 20 de noviembre también en la materia de artes el tema es el cine mexicano en la revolución. Así es que los invitamos a conocer la dinámica de cómo poder recibir un regalo sorpresa. El aprendizaje esperado nos dice reconoce al cine como una expresión de arte bidimensional. El énfasis investiga aspectos del cine internacional y mexicano relevantes tales como figuras claves de la cinematografía mundial y nacional. En la materia de educación socioemocional, el tema es la dificultad y el error, dos grandes oportunidades para aprender. El aprendizaje esperado nos dice identifica que se puede aprender del error y la dificultad y lo vive con optimismo. El énfasis está en identifica que se puede aprender del error y la dificultad y lo vive con optimismo. Este viernes 20 de noviembre en la materia de vida saludable, el tema es soy responsable en mi ambiente. El aprendizaje esperado nos dice practica hábitos de higiene personal y limpieza para el cuidado de animales y plantas en el hogar, la escuela y la comunidad. El énfasis está en la prevención y convivencia con plantas y animales en mi entorno. También amigos hemos llegado al final de este pequeño video y comentarles que si ustedes nos hacen llegar su correo electrónico en la caja de comentarios por esta misma vía electrónica se les hará llegar un bonito regalo, un bonito libro digital para ustedes con valor aproximado de 5 dólares en el mercado. Muchas gracias y esperemos que este material que se ofrece también sea de gran utilidad para ustedes.